Esta mañana en conferencia de prensa que se improvisó frente al obelisco en honor a Lucio Cabañas Barrientos, ubicado en el centro del Zócalo de Atoyac de Álvarez, se anunció el inicio de la filmación del largometraje documental Tres Generaciones, la misma sangre. Los protagonistas de este documental son la familia Mesino-Mecino, fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, con el fin de dar a conocer la memoria histórica de la familia desde sus inicios en lucha social que ha estado inmersa en el dolor y las injusticias de la represión. El documental es una producción del Instituto Mexicano de Cinematografía a cargo del director Ángel Linares, teniendo como productor a Miguel Ángel Sánchez, en fotografía a Jorge Linares, en sonido a Daniel Rojo y como gerente de producción, Clemen Villamizar. En este sentido, el director del documental Ángel Linares informó que esta película busca retratar el atoyac de aquellos años donde los campesinos eran perseguidos por el solo hecho de exigir un trato digno. Esta es una película que es una producción del Instituto Mexicano de Cinematografía, un largometraje documental, que ya venimos desarrollando desde hace bastantes años con la familia Mesino. Nosotros conocimos a la familia Mesino en 2012, cuando hicimos un largometraje acá que se llama Las Pontañas Invisibles. Y desde esa época, digamos, comenzamos una relación con la familia. Rocío Mesino fue muy importante para ese proyecto que hicimos en su momento y tras el asesinato de Rocío, pensamos que era importante como comenzar a visibilizar el proceso de lucha y de situaciones que ha vivido la familia Mesino en particular. No hay ser una familia emblemática no solo de la lucha social en Guerrero, sino de la lucha en México y en América Latina. Pues son pocos los casos, digamos, de una familia que lucha de manera constante durante varias generaciones y en un contexto tan adverso como es el contexto del Estado de Guerrero y el contexto de criminalización y persecución a los luchadores sociales en el país. Entonces, queremos justamente desde este documental reflexionando desde la labor que hoy hace Norma y desde el lugar en el que nos encontramos hoy, como con todas las adversidades, obstáculos, situación, digamos, pues sí, de amenaza y hostilidad que enfrentan los luchadores sociales, las medidas cautelares que tienen Norma, que también es una cuestión como paradigmática en México al ser una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tengan medidas cautelares por la situación que ha vivido su familia, las personas, digamos, cercanas a su entorno. Pues desde allí construir esa memoria histórica de la familia, que también es la memoria histórica de Atoyac, que también es la memoria histórica del Estado de Guerrero. Entonces, queremos hacer esa reflexión de qué hace una defensora de Derechos Humanos, qué hace una activista en un contexto como el de Atoyac de Álvarez y revisar lo que ha sido la lucha de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, revisar lo que ha sido, pues digamos, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Atoyac de Álvarez. Ha sido un proceso largo de... Yo creo que lo más importante ha sido como construir ese vínculo con las familias, que ya es un vínculo de hace diez años, de mucha cercanía y de mucho cariño que existe, no solamente conmigo, sino también con los compañeros de mi equipo. Daniel también fue parte de las Montañas Invisibles cuando vinimos hace diez años. Entonces, sí, creo que lo más importante ha sido como esta construcción de ese vínculo, ese creo que es nuestro principal protocolo de seguridad, digamos, a la hora de viajar, porque también entendemos que ejercer el periodismo o ejercer el cine documental en este país puede llegar a ser un oficio, pues, con bastantes desafíos y con bastantes obstáculos. Entonces, en ese sentido, pues, estamos siempre en coordinación, en mucha comunicación, pues, para, pues sí, para, digamos, habitar, ¿no?, estos espacios y, digamos, construir como de la manera más adecuada posible este documental. Pero, pues, eso, ¿no? Siempre como desde el vínculo, desde lo que hemos construido con la familia, creemos que es lo más importante porque está Clemente en producción también, en la gerente de producción. En este aspecto, el caso de cómo fue ofertar y, sobre todo, sensibilizar a las instancias, en este caso, cinematográficas, ¿quiénes los están apoyando y cómo es la, en este caso, la producción, el recurso es suficiente o tienen que buscar otros mecanismos? Sí, eso es importante. Este es un proyecto que obtuvo el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad en 2017, que es, digamos, el fondo que apoya como proyectos de carácter más cultural y político, ¿no?, este, que es un fideicomiso que ya desapareció justamente en este sexenio y que ahorita, digamos, tiene otra forma y otro mecanismo. Nosotros somos de los últimos que obtuvimos ese apoyo. Adicionalmente, es un proyecto que ha tenido un recorrido importante en espacios internacionales de desarrollo. Estuvo en el encuentro de nuevas tiradas de la ICTB en Cuba, en la Residencia Andina de Bien Documental en Ecuador, este, en talleres de pitching en Guadalajara y en Guanajuato, ¿no? Entonces, digamos, es un proyecto que, desde que lo comenzamos a concebir, a construir con la familia, ha tenido como mucha atención tanto nacional como internacional. Eso nos permitió acceder a los recursos del FOPROCINE y, en efecto, es un recurso muy limitado el que tenemos para hacerlo, pero, bueno, lo hemos ido como dosificando para poder hacer este seguimiento a lo largo de, este, cuatro años, digo, con dos años de interrupción por la pandemia, pero en 2018, cuando estamos afirmando. ¿Tienen una fecha programada para ya finalizar? Sí, el próximo año. El próximo año, esperemos que a mediados del próximo año, ya la película se pueda estrenar y, bueno, eventualmente estrenarla aquí también en apoyar de Ángeles. Cabe señalar que la filmación dio comienzo justo a los pies de la estatua del guerrillero Lucio Cabañas y después, siguiendo los pasos por toda la plaza central de Norma Mesino y su madre, quienes pausadamente iban narrando los comienzos de su lucha. El documental tardará algunos meses en trabajo de edición y busca generar conciencia, pero, ante todo, conocer la lucha de tres generaciones que han perdido hijos por el hecho de defender sus ideales. Con información e imágenes de Francisco Hernández, Canal 6 Tech Pan.